¡Es un hombre! 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 ¡Es un el cielo y tu pago reclamar. En la viña de mi Cristo tendremos que trabajar, porque porque todo el fruto del raíz se va a cortar, el raíz se va a cortar y el fuego se echará. Mi hermano y amigo Esteban, quiero decirte que el Señor siempre ha estado contigo en momentos difíciles, en momentos de dificultad, Él está para ayudarte. Si te sientes triste, si te sientes solo, no digas que no valgo nada. Y que no te comprendes, has tenido muchas pruebas, que a tu vida la has privado. Hace chance en este mundo, que he herido tu corazón. Hace chance en este mundo, que a tu vida la has prometido estar con nosotros. Hace chance en este mundo, que a tu vida la has prometido estar con nosotros. Hace chance en este mundo, que a tu vida la has prometido estar con nosotros. Hace chance en este mundo, que a tu vida la has prometido estar con nosotros. Hace chance en este mundo, para ella, si chicas de которую realizar con nosotros. Esa han haber crecido que es una bendición. No llegaste, no hago nada y que nadie te comprende. Has tenido muchas pruebas que a tu vida he lastimado. Hace chance en este mundo que ha venido tu corazón. Pero tienes que luchar y con el ánimo cruzar los problemas de esta vida. A ti te va a llegar. En fuerza a ti se valiente. No te llevas ni desvane. Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¡Felicidades mi hermano! 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 Las noventa y nueve, dejó en el abismo, y por las montañas, a buscar la mujer, la encontró viviendo. En el abismo, en el abismo, y por las montañas, a buscar la mujer, la encontró viviendo. En el abismo, en el abismo, y por las montañas, a buscar la mujer, la encontró viviendo. En el abismo, en el abismo, y por las montañas, a buscar la mujer, la encontró viviendo. Pastor, Dios te guarda por siempre en sus manos, mientras vivas entre todos tu mar. Pastor, tú que llevas mis cargas amargas, tú que ruegas por mi en las mañanas. Dios bendiga tu buen corazón. En el mundo, Dios te puso como tierno y gigante. Dios bendiga tu buen corazón. Dios bendiga tu buen corazón. Dios bendiga tu buen corazón. ¿Cómo. Dios bendiga tu buen corazón. Dios bendiga tu buen corazón. Mientras vivas entre los humanos Es usted como el ángel de Dios Tú que llevas mis cargas amadas Tú que ruegas por ti en la semana Dios bendiga tu buen corazón Amén, gloria a Señor Almas por de esta iglesia Por ser muy espiritual Qué lindo eres, hermano Predicando en el altar Enseñando a tus Pastor, en este día Te venimos a cantar Y quiero felicitarte En el nombre de Jehová Son muy poquitos los diezmos Que la iglesia viene a dar Pero usted no se preocupe Porque Dios lo mantendrá No se le olvide nunca Que mi Cristo lo llamó Él se encargará de todo Solo cumpla su labor Y estas palmas fuertes de esta carta Para que los humanos Felicidades, Pastor Esteban Que Dios bendiga, bendita Mi hermano, a usted, a su vida esposa Y a todas, a su vida recién especial Yo sé que has llorado Por la obra del Señor Y de rodillas le clama Para ver la palabra mejor No solo es del pascón El trabajo del Señor También usted como iglesia Oye, lo grabó No se le olvide nunca Que mi Cristo lo llamó Él se encargará de todo Solo cumpla su labor Bendito el nombre del Señor Sabe que solo en ruego Y en súplica Es que Dios lo desea Amor a mi Jesús bendito En mis oraciones Ruego no te abandones No te abandones De permítate En tu vida en pecho De estar siempre contigo Que eso es tan bello Que en tus horas de angustia Yo no he sentido Y en horas de atribución Él está contigo No deja que tu ser Decaiga en un momento En él está tu fuerza En él está tu aliento Tú que amor Escuche ya Él consuelen sus brazos Lágrimas de angustia Lágrimas de angustia Él nos ha transformado Cuántos gramos ¿Cuántos gramos al Señor está acá? Solo Cristo es el que consuela De los hijos de hombres Eres el más hermoso Eres el más hermoso Se derramó la gracia Sobre sus La voz de la iglesia Escucha hermanito Que viene a cantarle Y a saludar No importa la fecha La mañana de mí Yo quiero cantarle Yo quiero cantarle Con los días Si está dormidito Despierta escuchando Violines, trompetas Guitarra, mi guitarra Suena en el muchacho Muy bien de bonito Que estamos cantando Le abrí, pastor, risito Y esas palmas Que se escucha y desea Felicidades, mi hermano Familia del cielo Le pido hermanito Que le larga vida Y que te bendiga Y que te perdiguitas Muchos años de vida Para que sigas ganando Más almas para Cristo Si está dormidito Despierta escuchando Violines, trompetas Guitarra, mi guitarra Suena en el muchacho Muy bien de bonito Estamos cantándole A mi pastorcito Que está la tarde En que vengo a saludarle Venimos toda la iglesia Con gusto a felicitarle El día que ustedes nacieron Trajieron mucha alegría Hoy por ser día de su fiesta Les venimos a ganar Y a la luz del día Nos da Levántate Levántate Vida que me apareció Y como le decimos a los hermanos Felicidades En el nombre del Señor Jesús Cristo Amén Denle palmas a la iglesia Y su iglesia Porque el vive Volaron cuatro malomas Por tu rito esteril Hoy por ser día de tu fiesta Te cantamos todos así De las estrellas del cielo Quisiera bajartelo Una para saludarte La otra es para decirte adiós Día viene amaneciendo Y a la luz del día no se va Levántate De mañana Vida que me apareció Amén Gloración Vengo a cantar Al pastor De esta iglesia Por ser muy espiritual Qué lindo eres hermano Predicando en el altar Enseñando a tus ovejas Cómo es que deben de andar Pastor En este día Te venimos a cantar Y quiero felicitarte En el nombre de Jehová Son muy poquitos los diez Segur Que la iglesia viene a dar Pero usted no se preocupe Porque Dios lo mantendrá No se le olvide nunca Que mi Cristo lo llamó Él se encargará De todo Solo cumpla Su labor Y en las manos Fuertes Andales para nuestro hermano Felicidades Pastor Esteban Yo creciero Me bendiga Mi hermano A usted Y a su linda esposa Y a todos A su bienvencia En especial Yo sé Que has llorado Por la obra De este Dios Y de rodillas Le clama Para verla Cada día mejor No solo es del pastor El trabajo Del Señor También usted Como iglesia Amor Y en los bravos No se le olvide nunca Que mi Cristo Lo llamó Él se encargará De todo Solo cumpla Su labor Mi Cristo Muy bien Señor La mano Para anunciar La februdia De quien Se llamó A su luz Somos el pueblo De Dios Susana El pastor De la iglesia Y creo Y estoy seguro Que a partir de ahora Pues Manny Tiene una visión Diferente No la visión De la gente Entonces Él estará De visita aquí El 6 Y al 9 De febrero 6 Al 9 De febrero Le damos Gracias a Dios Porque Al pensar En jóvenes No son Para tratarme Y hermano Y darle atención La recuerdo Mucho No vive En Nicaragua Y algunas ocasiones Quise darme cuenta Donde estaba Que había pasado Y se donde vive Y pude hablar Con ella Una vez Y saludarla Esta señora Se llamaba María Y le agradezco Mucho Lo que hizo Por mí En ese momento Pasaron los años Y Mis ojos Ya habían visto A una persona Quien será Y entonces Hermanos Pues La verdad Es las cosas Que tuve Que pegarme Más fuerte Amén Y hasta llegar Verdad A realizar algo Y ya no Seguí el ministerio Solo Después de Cuatro años Entonces Ahora estoy Casado Amén 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 Voy a decirles Que voy con Cuarenta y cinco Años Del ministerio Cuarenta De matrimonio Sobre cuarenta y uno Amén Amén Cuarenta y cinco Del ministerio Hemos estado En diferentes lugares Levantando Iglesias Como también En iglesias Establecidas Además De cinco hijos Que Dios Nos dio Que procreamos Cuatro mujeres Y un varón Y cuando escribo Esto Me reclaman Los otros hijos Tengo muchos hijos Más Me reclaman Y me dicen No nos puso En la vista Te reclaman Y son los hijos Adoptados Que hemos tenido Han vivido Algunos Con nosotros En la casa Otros Se han criado Con nosotros El día de hoy Creo Que si En su corazón Tomar Valorar Nuestro ministerio Nuestro servicio Que le damos Al Señor No voy a decir Trabajo Porque no le No le damos Trabajo Al Señor Amén Le damos Servicio Amén De esta manera Nosotros Dedicamos Nuestra vida Al Señor Han pasado Muchos años En la historia Nuestra Cuando yo Comencé El ministerio Estaba solito 16 años De edad Han transcurrido Muchos años En la historia Y cuando comencé Solo Fueron Mis momentos Más duros Y difíciles Como para morirme Yo le puedo decir Como para morirme Donde no tenía Amparo Ni de familia Ni de nadie Que velara por mí Hay algunos momentos Cuando la familia Estaba Separada Por haber conocido A Jesucristo Amén Entonces uno No tiene A donde recurrir Recuerdo Que en la Trinidad Solamente Estaba La iglesia Evangélica La que nosotros Teníamos En la ciudad No había Otros cristianos Porque en los pueblos Donde vivíamos Y pasábamos No había Casa de iglesias Era la única Iglesia Y una iglesia Adventista Y en el pueblo Y una familia Que era Del jicaral De las asambleas De Dios Y se congregaba En la iglesia Esa familia Era fuerte Económicamente Llegaba A la iglesia